Bienvenidos a este webinar. Gracias por tu interés y por apoyar nuestro programa de webinars. La sesión de hoy comenzará en dos minutos. Ata Insights Webinars es una plataforma de difusión de conocimiento profesional en energías renovables a nivel internacional. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la información, que la innovación se propague más rápido, aumentar la competitividad del sector. Nuestras sesiones online en inglés y español están disponibles para todos nuestros miembros. Cada año hacemos más de 100 sesiones especializadas, con más de 250 ponentes expertos, más de 50.000 asistentes de más de 50 países. Para participar en la sesión de hoy, utiliza el chat a la derecha para presentarte a tu empresa y decirnos desde dónde te unes hoy. Debajo de la pantalla encontrarás la caja de preguntas, donde puedes enviar las tuyas para nuestros ponentes. Bueno, pues muy buenas tardes. Y bienvenidos a este webinar de Ata Insights, que es sobre attackers fotovoltaicos para maximizar el rendimiento sin pérdida de robustez y minimizando el coste. Así que, bueno, hoy tendremos a tres expertos en la materia, Artemio Paya Jiménez, Iván Arquipov y Eduardo Chillarrón. Y los ven, Chillarrón, los ven a los tres en pantalla, en la imagen y también en la cámara. Antes de darles la palabra y de empezar, bueno, me gustaría darle la bienvenida a todas las personas que estén con nosotros el día de hoy. Y decirles, bueno, que mantengan la tradición que tenemos en Ata Insights de utilizar el chat para decir desde dónde se están conectando. Así que, bueno, yo mismo estoy conectándome desde Berlín. Así que, bueno, sí, díganos de dónde se están conectando. Y recuerden que definitivamente estamos grabando el webinar y les enviaremos la grabación y las diapositivas en unos días. Así que, bueno, realmente sin mayor preámbulo voy a dejar de compartir pantalla y le voy a ceder la palabra a nuestros compañeros de PBH. Así que si quieren presentarse brevemente, voy a empezar por el orden que los veo en pantalla. Así que, Artemio, ¿puedes decir verdaderamente quién eres y qué función desempeñas en PBH? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí. Pues me conecto desde Madrid, ya que como ya decías que dijéramos la ubicación. Me llamo Artemio Payá y soy el responsable de logística de PBH, todo lo que es la logística internacional y movimiento de mercancías. Muchas gracias, Artemio. Eduardo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues, bueno, soy Eduardo Chillaron, soy responsable de ingeniería en PBH. Y, mira, como decía Artemio, yo estoy conectado desde Valencia, que es donde tenemos la sede de PBH, nuestras oficinas, nuestras fábricas. Muchas gracias, Eduardo. Iván. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo me llamo Iván Arquipov, soy CTO de PBH y estoy conectado desde nuestra oficina en Madrid. Muy bien, muchas gracias, Iván. Así que, bueno, hoy estamos desde tres lugares diferentes, así que, muy bien. Y, bueno, la audiencia también es una audiencia internacional. Así que, bueno, para todos los que están en la audiencia, presten atención ahora y vayan pensando qué preguntas quieren hacer para el final de la sesión. Y, bueno, ahora, sin mayor preámbulo, bueno, le voy a ceder la palabra a Eduardo Chillaron para que comience su presentación. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un momento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por su asistencia a este webinar, donde, bueno, desde PBH queremos hablaros de, bueno, este tema de maximizar el rendimiento sin pérdida de robustez y minimizando el coste, enfocado desde el punto, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que tenemos hoy en día, los condicionantes de hoy en día del aumento en el tamaño de los módulos y los condicionantes en, bueno, en coste de acero y costes de transporte que estamos teniendo hoy en día en el sector, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos esta presentación. En primer lugar, bueno, introduciros a PBH, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. PBH somos una empresa española, somos fabricantes de seguidores solares y de estructura fija. Estamos en Valencia, dijéramos que es donde tenemos nuestras fábricas y oficina central, aunque tenemos también fábricas de reciente apertura en Arabia Saudí y, bueno, hay proveedores desde otras partes del mundo también. Aquí, bueno, os mostramos nuestros principales números. Tenemos más de 265 plantas suministradas en los cinco continentes. Tenemos 95 plantas de más de 50 megas, más de 16 gigas suministrados y una capacidad anual de fabricación de más de 8 gigas. Dijéramos que aquí una de las principales diferencias que podemos tener es que realmente fabricamos, ¿no? Tenemos fábricas en las cuales nosotros estamos haciendo la mayoría de componentes del seguidor. Esto nos ayuda a tener un control de costes, un control de materia prima y un control de la calidad de la mayoría de los componentes del seguidor que estamos suministrando. Aquí, también a modo introductorio, comentaros los productos que tenemos en PBH y la cronología que hemos ido teniendo desde nuestro inicio. Empezamos en 2008 con estructura fija y con Axon. El Axon es este seguidor multifila, típico seguidor con motor central, movía alrededor de, bueno, más de 30 filas desde un único motor. Bueno, fuimos evolucionando. En 2017 se presentaron los primeros seguidores monoline con motor por fila, principalmente, tanto en su versión 3H como versión 2 módulos en vertical. En 2018, cogiendo un poco la experiencia que teníamos de multifila de Axon con más de 30 filas y de los monoline con motor por fila, lanzamos el Axon Duo. Este último año lanzamos al mercado la familia de seguidores monoline plus que venía principalmente de seguidores monofila adaptados a los nuevos módulos de gran tamaño y optimización del Axon Duo, tanto para adaptarse a estos módulos de gran tamaño como para optimizar este producto. Vale, pues, bueno, esto era así a modo introductorio sobre nosotros. Entrando ya en el tema, yo os voy a explicar más la parte técnica de nuestros productos y un poco la metodología, lo que tenemos detrás. En cuanto, inicialmente, se me gusta comentar la parte de rediseño estructural. Es decir, nosotros, sobre todo en el diseño, que nos vemos afectados por este nuevo gran tamaño de los módulos y también el incremento en los números de módulos por string que te pueden llevar a series más largas, todos estos cambios nos obligan a hacer rediseño del producto, hacer un chequeo de la estructura como tal. Por estos principales motivos, incrementamos la masa de los módulos, esto hace variar la frecuencia del seguidor, incrementamos la longitud, esto hace variar la rigidez torsional. Todo esto tiene un impacto en lo que se llama velocidad crítica, que es la velocidad, dijéramos, a la que puede aparecer algún fenómeno aerolástico. Todos nuestros seguidores están testeados con túneles de viento por CPP, es considerado el estado del arte en el sector. Trabajamos con ellos desde hace tiempo y sí que, dijéramos, aunque cada uno de los productos tiene sus tolerancias, está claro que se hace un túnel de viento y tienes unas tolerancias para validar un test hecho para un seguidor 1V de 60 metros, pues no te vale para un seguidor 1V de 100 metros. Entonces, esto es lo que nos obliga a que estos nuevos lanzamientos tienen detrás un trabajo previo de testeo en túnel de viento, de obtención de nuevos coeficientes también si es necesario a nivel estático y de un nuevo recálculo. Esto implica también, bueno, el siguiente punto que comento aquí, el incremento de los coeficientes adimensionales, de fuerza y de momento, un incremento aparte del área expuesta al viento, está claro que el seguidor es más grande, y incrementos también en la corona de bloqueo del seguidor. Todo esto, como os comento, conlleva a rediseño, a tener que rehacer para ciertos productos, cuando aumentan sus dimensiones, túneles de viento aeroelástico, túneles de viento estáticos y la verificación técnica estructural que hacemos posteriormente. Bueno, basado en esto, como os comentaba, eso lo hacemos para todos nuestros productos, seguimos ese mismo procedimiento y todo apoyándonos en CPP para esto. Os comento los productos que lanzamos el año pasado, el Mono Online, la familia Mono Online Plus, ya lo hemos comentado anteriormente, durante el año pasado en algunos webinars, y aquí os introduciremos también las novedades en Axon Duo. Bueno, principalmente en el Mono Online Plus 1V. Este es un tipo de seguidor 1V con motor por fila, digamos, individual, al que incrementamos la longitud para poder adaptarnos a estas series más largas. Entonces, con esto llegamos a un seguidor 1P, que puede llegar hasta 100 metros por fila, con un motor por fila, y al hacerlo más largo, lo que hemos hecho en el diseño es darle mayor adaptabilidad al terreno. Entonces, para eso, hemos introducido un nuevo diseño del post-head, la pieza de cabeza que une post-itubo, para poder darle más tolerancia en este sentido norte-sur. Mayor tolerancia de instalaciones en los postes, para salvar mejor ondulaciones de terreno. Al irnos a un seguidor de 100 metros, pues le damos mayor tolerancia a estos postes, de unos más o menos 35 centímetros, para minimizar al máximo el movimiento de tierras. Esto nos lleva, este seguidor tiene un ángulo de defensa más alto, al llevarnos a 100 metros, lo que obliga es, bueno, a ponerte un ángulo de defensa más alto para tener la seguridad de no tener fallos aeroelásticos. Y, bueno, tenemos la aprobación de compatibilidad con los principales fabricantes de módulos del mercado. Que estos módulos de gran tamaño sean también posibles, sea posible instalarlos en este seguidor. Esto en cuanto a la Moline Plus 1P. Tenemos la versión 2P. Aquí, bueno, toda la problemática que os comentaba anteriormente, de mayor incremento en el tamaño de módulos y en las series, pues aquí se ve todo multiplicado por 2. Tenemos mucha más superficie expuesta. Y esto nos obliga a cambiar un poco. Si os comentaba que en el 1V se va a una posición de defensa de más ángulo para evitar fenómenos aeroelásticos, aquí con una superficie tan, tan grande expuesta al viento, dijéramos que por buscar la optimización se va a buscar posiciones más planas. Que hace que el diseño estático, dijéramos, salga más óptimo. Para eso, tenemos varios puntos de bloqueo en el seguidor. Se bloquean con tres coronas. Esto hace, junto con el tamaño del tubo incrementado para este tipo de seguidor, que le demos más rigidez torsional. Tenemos hasta dos veces más robusto que otro tipo de seguidor estándar. Esta alta rigidez torsional nos ayuda para podernos situar este ángulo de defensa abajo, que es un poco lo que buscábamos en este seguidor de mayor tamaño. Resulta de una solución modular. La principal característica que tenemos aquí es que es su gran adaptación al terreno con su 23,5% en pendiente norte-sur cada 20 metros. Dijéramos que colocamos estos tres puntos de bloqueo, pero el seguidor mecánicamente está partido. Esto hace que cada 20 metros, cada string, podamos adaptarnos al terreno de forma distinta. Lo que sí que tiene es que es un mismo controlador el que controla las tres coronas y los tres motores. Con esto nos vamos a una... Dijéramos que tres strings controlados por un control, pero mecánicamente cada string se puede mover en su posición óptima. Del mismo modo, también buscamos aquí, tenemos la compatibilidad con los principales administradores de módulos. Aquí, ya comentados la familia de Monoline Plus, que es la que lanzamos a principios del año pasado, aquí entramos en una de las principales novedades a enseñaros en este webinar, que son las optimizaciones y mejoras llevadas al Axon Duo. El Axon Duo es un producto que es muy rentable por el hecho de coger lo bueno de un multifila y de un monofila. Es muy adaptable al terreno y optimizamos el número de motores y controladores por el hecho de poder mover dos filas con un solo motor. Las principales mejoras llevadas a cabo en el Axon Duo han sido el rediseño para poder llevarlo hasta la longitud de alrededor de 80 metros, por lo cual es un seguidor más largo, capaz de poder montarse en él, dijéramos, un mayor número de módulos. Otra de las principales novedades que tenemos es la introducción de la sección de tubo octogonal. Aquí, nuevamente, vamos a buscar lo que es la optimización. Dijéramos que ante efecto a torsión, un tubo redondo se comporta muy bien, ante efectos de flexión, un tubo cuadrado se comporta muy bien y al final, buscando el óptimo, encontramos este mix entre los dos, que es el tubo octogonal. Da muy buenas prestaciones a torsión y muy buenas prestaciones a flexión si miráramos, dijéramos, lo que son propiedades de inercia respecto a área. Esta sección resulta óptima y nos da una gran optimización en este producto. Otros puntos añadidos que introducimos también para la mejora en el montaje y el posible ahorro de costes en ese sentido es tornillería con balona, con lo cual reducimos un gran número de arandelas en la instalación, en el seguidor, y la unión, la utilización de remaches como una propuesta de montaje realmente rápida, tanto para la unión del tubo a la corona central como la utilización de remaches a la acogida de los módulos. Estas son las principales novedades y mejoras lanzadas en el Axon Duo. En esta presentación, en esta slide, os hemos querido mostrar una comparativa de los tres productos lanzados este año pasado. Axon Duo, que ya venía de anterior, pero con su mejora. Y también, bueno, donde recomendamos cada uno de ellos. Dijeramos que Axon Duo es un producto óptimo en cuanto a coste. Llega a esta máxima longitud de 80 metros, está a un máximo de panel de 2,5 metros, un máximo de pitch de 7, y tenemos estas limitaciones en tolerancias alrededor del 14%. En esta parte inferior, os mostramos cimentaciones. En el Axon Duo, principalmente, los postes laterales son postes en C, aunque también se pueden pasar a postes en H. Por eso, bueno, también tienen un mayor número de postes que las versiones plus 1P y plus 2P. Dijéramos que para suelos medios duros o con un impacto alto en las cimentaciones, pues bueno, serían más recomendables las opciones de Monoline. Aunque también sería posible utilizar el Axon Duo. Y en cuanto a Monoline, bueno, en los dos, Monoline plus 1P y el 2P, aumentamos tolerancias. Tenemos tolerancias norte-sur del 23,5%. Si es verdad que en el 2P, por el hecho que os comentaba de ser trackers cortos, muy robustos, muy rígidos a torsión, gracias a esto, además, tenemos esta ventaja de que tenemos una tolerancia de 23,5% cada 20 metros. Esto resulta un tracker realmente adaptable al terreno. Entonces, ¿cómo os puedo mostrar en esta slide? Aquí mostramos un seguidor 2P en un terreno muy, muy ondulado. Se adapta perfectamente, dijéramos, porque cada 20 metros tienes este margen. Entonces, para terrenos complicados en los que, dijéramos, no sea posible hacer movimiento de tierras o el movimiento de tierras vaya a ser muy costoso con topografía complicada o con cimentaciones con hormigón o realmente caras, es muy recomendable el Monoline plus 2P. Dijéramos que ahí tiene una ventaja. Y para terrenos con topografías más fáciles, dijéramos que el Axon Duo es el más recomendable. También, tanto Axon Duo como el Monoline plus 1P. Vale, pues, bueno, esto es todo por mi parte desde el punto de vista mecánico. Continúa mi compañero Iván Arkhipov. Iván. Dejo de compartir. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Y bueno, mientras Iván empieza a compartir pantalla, solamente quería recordar a las personas en la audiencia que envíen sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Ya tenemos tres preguntas, Iván, y las iremos comentando luego de que terminen las presentaciones. Así que, bueno, adelante, Iván. Pues, Eduardo se ha contado un poco sobre la la robustez y la optimización de la parte estructural del seguidor. Ahora vamos a hablar de la importancia de la robustez también a nivel de comunicaciones. Con estos nuevos diseños de seguidores que sean bifilas o monofilas, acabamos con miles de trackers potencialmente o incluso decenas de miles de trackers en un mismo parque y la comunicación es esencial a esa función de seguimiento por varios motivos. Primero, porque queremos mantener la disponibilidad del seguimiento la más alta posible y para eso necesitamos una comunicación bidireccional. Si tenemos un problema con un tracker o con varios trackers, obviamente queremos tenerlos monitorizados y queremos pues que el equipo de operación de mantenimiento esté lo antes posible avisado para poder solucionar esos problemas. Pero también es importante la respuesta ante ciertos eventos como puede ser una alarma de viento. En esos casos la comunicación es crítica y tiene que hacerse de una forma automática generando una alarma de viento a cada uno de los trackers de forma independiente a su posición y no puede fallar porque si no pues las consecuencias pueden ser dramáticas. También necesitamos sincronizar el movimiento de los trackers especialmente durante la fase de backtracking si no podemos generar sombras. y últimamente pues la comunicación tiene que ser robusta más que nada porque son muchos equipos en campo y hay que mantener los equipos pero lo que no nos podemos permitir es perder tiempo y dinero en mantener lo que es la propia red de comunicación. Además pues suele requerir de expertos o de personal muy cualificado con lo cual necesitamos una solución que sea sencilla y robusta. Con respecto al tipo de comunicación que podemos desplegar en una planta fotovoltaica para los trackers pues inicialmente íbamos a comunicación por cable y la comunicación por cable no es mala existen soluciones con el RS485 donde podemos desplegar cables de longitud teórica de hasta mil metros con unos pocos nodos pero claro eso tiene primero un coste cualquier pequeño detalle fallo en la instalación puede repercutir en el daño de los equipos lo cual va a suponer un mantenimiento a posteriori y además es muy sensible al ruido en particular al ruido que pueden emitir los inversores pero también a las subretensiones estamos en sitios donde pues es bastante probable que haya alguna tormenta eléctrica y en estos casos pues los daños a los equipos pueden ocurrir bastante fácilmente lo que supone también pues la sustitución de estos equipos centrales ahora y más aún con soluciones de tráquer monofila o bifila con muchos controladores la comunicación inalámbrica supone una gran ventaja especialmente porque es insensible o mucho más insensible a temas de interferencias y de subretensión también es fácilmente reconfigurable no dependemos de una instalación tan estricta y si tenemos que añadir nodos o sustituirlos pues es más fácil de llevar a cabo y también de canal a robustez pues nos permite de una forma más más sencilla implementar algún tipo de redundancia porque podemos colocar varias antenas y no estamos en una configuración como antes con el cable en los que los equipos están comunicados en un bus donde si se corta el cable pues a lo mejor desconectamos varios equipos de una vez y solamente podemos tener un maestro entonces ahora si vamos a comunicación inalámbrica pues se presentan varios retos también y hay muchas tecnologías de comunicación inalámbrica en base a todas esas condiciones pues tenemos que ver cuál es la más óptima para nuestra aplicación es cierto que estamos en sitios al aire libre en campos despertos pero muchas veces con una atenuación de la señal que va que va se va a ver dificultada por todos estos paneles estas capas de metal y de cristal especialmente ahora que tenemos módulos de formato más grande eso va a ser una barrera para la señal inalámbrica entonces vamos a requerir una tecnología que pueda fácilmente penetrar a través de todas esas estructuras metálicas en el peor caso cuando están inclinadas en su ángulo máximo a 60 grados y que pueda mantener la señal sin demasiada atenuación por otro lado son muchos equipos muchas señales que no solamente del tracker pero posiblemente de otros equipos que están instalados en campo como pueden ser las cargas de string u otros equipos que comunican de forma inalámbrica entonces es importante pues también tener un sistema que no vaya a colisionar o interferir con estos otros sistemas que pueden coexistir en la planta luego obviamente está el tema del alcance no siempre es el caso pero la tendencia cada vez más es de ir a parques que son cada vez más grandes con kilómetros y kilómetros de distancias entre una punta de la planta y la otra y entonces pues queremos queremos tener una tecnología que nos permita tener mucho alcance pero a la vez una infraestructura sencilla no queremos tener una red o muchas subredes que sean más difíciles de comunicar entre sí queremos que cuando se propaga una señal una alarma que llegue a todos los trackers a la vez a través de un sistema otra vez robusto y sencillo y también pues lo que comentaba antes la importancia de tener un movimiento sincronizado veis aquí ilustrado en esta foto pues una parte un momento del día durante el backtracking en un terreno ondulado donde los seguidores están orientándose cada uno de una forma distinta de manera a evitar proyectar sombra en los demás y está muy bien tener el algoritmo y tener la comunicación con los seguidores pero si esta señal no llega a los seguidores a la vez y todos se mueven de forma perfectamente sincronizada pues acabaremos también teniendo sombras porque un desfase de unos pocos minutos va a generar esa situación ¿no? Entonces nosotros hemos apostado por la tecnología LORA ¿vale? acrónimo de Long Range porque es una tecnología inalámbrica que permite conseguir un rango muy muy amplio que se adapta perfectamente a nuestra aplicación a este tipo de plantas ¿vale? pero que a la vez está optimizada para consumir poco obviamente se puede conseguir un rango de comunicación inalámbrica importante ampliando la señal pero claro no estamos con equipos que están autoalimentados y queremos reservar la capacidad de la batería para la parte importante que es mover el tracker y consumir lo menos posible para la comunicación ¿no? Entonces esta tecnología LORA ¿vale? junto con el protocolo LORA-1 es lo que nos permite tener un rango de comunicación de 15 kilómetros o más en campo abierto ¿vale? que penetra muy bien a través del acero un cristal y que nos permite de una forma fiable conectar una antena con un seguidor de forma directa con una topología en estrella es decir que desde el gatewell desde el controlador central tenemos comunicación directa con los equipos ¿no? eso nos ofrece mucha robustez también es una comunicación que de por sí lleva encriptación de punto a punto para que sea segura y nos permite una gran capacidad un solo gateway puede conectar miles de nodos y reaccionar millones de mensajes al día que es lo que necesitamos para nuestra aplicación entonces ahí pues lo lo que conseguimos es una tecnología que sea muy robusta para nuestra aplicación y que nos va a permitir maximizar el rendimiento de los seguidores con respecto a su disponibilidad y a su ganancia ¿vale? pero a la vez limitando el coste tanto de inversión porque vamos a tener una infraestructura muy limitada con un coste relativamente bajo que es a la vez sencillo de mantener y sin consumir sin consumir mucho igual le digo la palabra a mi compañero arte mío muy buenas voy a compartir pantalla creo que has de dejar de compartir Iván a ver un segundo exacto si si no consigues donde dejar de compartir Iván está arriba por lo general hay un botón rojo que dice dejar de compartir no no te preocupes ningún problema bueno mientras tanto hemos recibido una cantidad interesante de preguntas tenemos 11 preguntas hasta ahora así que me imagino que seguirán llegando y esto se los digo bueno a Eduardo y a Iván que no están que no van a estar presentando mientras Artemio presente pueden ir respondiéndolas por escrito o pueden indicar cuáles quieren responder en vivo así que que bueno solo un pequeño apunte creo que creo que ya estáis viendo mi pantalla si se ve perfecto adelante bueno ahora hemos visto materiales que fabricamos en pb hardware y de nuestra parte voy a explicar muy sucintamente un poco los tenemos que mover y últimamente creo que todo el mundo lo ha visto hasta en las noticias uno de los retos si hablaba Iván de unos cuantos retos pues es la situación global a nivel de logística sucientamente os voy a contar un poco dónde estamos y es verdad que ahora mismo la situación es complicada y sobre todo dónde estamos y dónde cómo podemos ayudar de la parte de pb hardware y cómo lo estamos haciendo las causas está claro que vienen todos del coronavirus que eso ha provocado que en muchos puertos pues se ralenticen operaciones que haya cierres de puertos que baje muchísimo la eficiencia de los mismos y esto hace que hay un desbalanceo en los servicios de las navieras que antes iban prácticamente como un reloj y ahora pues de repente hay tres barcos a la vez en un puerto esperando y de repente donde tienen que estar pues no están y entonces al final todo ese caos que se produce pues incide directamente no solo eso sino que ha habido una reducción de barcos que ha reducido durante bastante tiempo la oferta en el agua lo que había pero sin embargo la demanda pospandemia ha sido mayor digamos que esto ha sido la tormenta perfecta para que las consecuencias hayan sido pues que se hayan subido los fletes aproximadamente un 900% en enero del año 2020 traer un contenedor de 40 pies de China hasta Europa pues podría costar 1500 dólares ahora está costando alrededor de 14-15 mil dólares es una subida bárbara es verdad que ese mismo desbalanceo hace que haya falta de contenedores para cubrir la demanda es decir que si muchos contenedores muchos barcos están aquí en Europa esos contenedores vacíos que se tienen que vaciar para llegar a nuestros a nuestros hogares con el material que tenga que ser no están en China cargando ese ciclo constante que tiene que haber dentro de una cadena logística hay también una falta de camiones y especialmente la situación es bastante complicada en Estados Unidos donde el aumento de la demanda ha sido brutal y la falta de camiones está siendo uno de los puntos importantes ahí en la cadena logística que además en Estados Unidos ha tenido bastante incidencia porque por la falta de llegada de los suministros a los lugares bueno pues todo ello ha incidido que la puntualidad de los barcos la puntualidad es decir yo tengo un servicio que son 30 días pues haya bajado de un 70% en el que estábamos prácticamente a un 35% con una media de 6 días de retraso sí o sí con lo que en principio estaba estipulado nosotros desde el punto de vista de la parte de cómo enfocamos la logística de PV hardware se enfoca directamente como un todo no solo la producción va de la mano de la logística teniendo en cuenta pues varios aspectos porque como comentaba Eduardo nosotros estamos produciendo y tenemos nuestra fábrica en Valencia tenemos una fábrica en Arabia Saudí pero tenemos centros de producción en otros lugares como China, Vietnam, Turquía o Corea del Sur entonces y cuando digo que tienen que ir de la mano y que van de la mano es porque lo planteamos en cuanto a los precios de transporte obviamente no es lo mismo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un proyecto en todos los aspectos tanto monetariamente como de tiempos no es lo mismo mandar un contenedor de Valencia a Turquía que de China a Turquía o de Valencia a Estados Unidos y de China a Estados Unidos al igual que no es lo mismo enviarlo desde China hasta Australia que desde Valencia hasta Australia por tiempos de tránsito pero no solo eso sino también teniendo en cuenta acuerdos bilaterales todo eso se mete dentro de una planificación desde el punto de vista de producción también porque al final hay determinados países que son receptores de ese material que tienen acuerdos bilaterales dependiendo desde donde tú lo envíes de ese origen del material eso significa que es importante tener en cuenta debido a los aranceles impuestos o incluso documentación que hay que hacer a la hora de importar por supuesto no solo eso sino que además de todo ello teniéndolo en cuenta de cara a una cadena de suministro pues está también la parte de el estudio o la estrategia arancelaria que se quiere seguir en cuanto a exoneraciones hay determinados países que tienen determinadas formas de introducir el material que siempre es importante tenerlas en cuenta porque hay una minimización en cuanto a los costes de arancelarios y tributarios a la llegada de los materiales y bueno pues teniendo en cuenta todo eso que siempre está presente ya digo en la hora de enfocar el proyecto desde el punto de vista desde que se planifica la producción hasta que se entrega el material al cliente pues nosotros además de ello hay una intención de cómo podemos en toda esta tormenta perfecta que se dice muchas veces en cuanto a la logística a día de hoy cómo Pivi Hardware está planificando de cara a poder ayudar a los clientes pues con varias formas porque obviamente hay que buscar las opciones para que en la medida de lo posible y no se incida o que todo esto no afecte a la consecución en tiempo de los proyectos y por tanto pues se intenta establecer long term agreements con los free software es decir con servicios regulares de punto A a punto B hay que trabajar con un forecast y hay que intentar dar un forecast para poder anticipar de alguna forma todas esas capacidades y esos espacios y cuando digo hay también capacidad de precio porque es verdad porque se habla mucho y es muy notorio cuando se habla de la cadena de suministro el aumento de los precios pero quizá más importante que ello es encontrar un hueco y encontrar un hueco al final es llegar a tiempo o no llegar a tiempo en un proyecto entonces hay que balancear esa cuestión es decir hay que balancear si hay que poner antes la capacidad que tú tengas de poder cargar un material al precio o no hay que jugar con esos dos elementos que creo que son importantes porque muchas veces desde luego que si vas a precio no vas a conseguir esa capacidad que te permita sacar 30, 40 o 50 contenidos a la semana de un puerto A a un puerto B y por supuesto también intentar contratar unos servicios en tu ed con un solo partner que es lo que consigue es que se agilice y se haga una forma pues mucho más rápida mucho más straightforward de cara a la consecución y a que las cosas vayan con mucha más ligereza de cara a las entregas al cliente por último lo que queremos dar por supuesto también es visibilidad recientemente hemos desarrollado una conexión a través del móvil o a través de la web directamente de PB Hardware en la cual a los clientes les intentamos dar la visibilidad con una actualización diaria de dónde están sus materiales saber qué es lo que va a llegar los tantos por ciento de material que están en el agua o si no están en el agua si se han cargado ya en el contenedor si se han cargado en el puerto de origen si han llegado al puerto de destino o bien en el caso de que sea una entrega en DAP o DDP si esos materiales se encuentran ya entregados no sólo es fundamentalmente para que el cliente pueda tener una visibilidad de que si algo cuando va a llegar que no va a llegar o si está en obra y directamente desde el móvil decir bueno este contenedor que lo tengo aquí delante qué es lo que lleva dentro pues todo eso está disponible a través de la web de PB Hardware a través de bueno pues cada usuario se conecta con sus propias credenciales y mira sus proyectos elige el proyecto que quiere chequear y puede tener ese acceso a esta información tenemos en varios formatos veis en dos pantallas que hay en la presentación una más general y otra con mucho más detalle en la parte de la derecha y bueno pues esto es todo por por mi parte gracias por por vuestra no sé creo que hay unas cuantas preguntas ahí que entiendo ahora todos dejo de compartir pantalla Carlos me parece ¿no? Sí sí Artémio muchas gracias por tu presentación y efectivamente si hay varias preguntas aquí en el chat me gustaría empezar bueno por las preguntas que marcó Eduardo que quería responder entonces empezamos con la pregunta de Francisco José Eduardo que dice para la exposición del nuevo torque tube octogonal de mayor rendimiento mecánico ¿es este rendimiento conjunto un rendimiento de coste área en relación a la solución anterior de PVH? Sí bueno gracias Carlos y gracias por la pregunta lo he marcado porque claro no es solo una comparativa hecha con nuestro nuestra solución anterior de tubo cuadrado aquí para llegar a esta conclusión al lanzamiento de este tubo octogonal hemos tenido en cuenta varios factores aquí partimos nuestro departamento de imás de bueno de ideas ¿no? llegar a ver cuál podía ser la solución óptima y luego nos juntamos con fabricación o sea el tema es buscar algo buscar una solución que nos dé una proporción óptima de propiedades respecto a área que sea fabricable que luego en el montaje sea algo cómodo también para la a la hora de montar el seguidor ¿no? hemos juntado esos tres factores entonces no es solo respecto a la solución anterior sino es viéndolo un poco en global ¿vale? o sea las propiedades del tubo octogonal bueno aparte de que resultan óptimas respecto a cuadrado o respecto por el tema por flexión o respecto a a redondo que es mejor en torsión esto es un mix que globa las dos y que te dan una solución óptima en cuanto a propiedades respecto a área también se tienen en cuenta estos otros factores a la hora de elegirlo ¿no? de fabricación montaje y propiedades respecto a área muchas gracias Eduardo podemos pasar a la próxima pregunta menos que Artemio o Iván quieran añadir algo sobre esta pregunta ¿no? pasamos a la siguiente que es una pregunta de Jorge que es para para ti Iván pregunta sobre el ancho de banda que ofrece Lora dice teniendo tan largo alcance no ofrece problemas de tráfico de señales que puedan generar problemas por ejemplo en la sincronización del seguimiento bueno vamos a ver Lora no es una tecnología de 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 mucho no tiene mucho ancho de banda ¿vale? no estamos transmitiendo tampoco ni video ni 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 sonido es bueno más que suficiente para la para la aplicación que que tenemos es cierto que hay que entender bien los los límites de la tecnología y y optimizar todo todo el tráfico pero una de la una de 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 la de las features interesantes de de Lora también es su capacidad de de mandar una señal de tipo multicast o broadcast en la que mandamos una señal conjunta a todos a todos a todos seguidores entonces bueno en la práctica no no es una limitación muy bien creo que bueno a continuación podemos responder la pregunta con mayor número de votos que es una pregunta de que envió Emanuele Chiapori y dice en el axón 2p modular de 20 metros cómo conseguís mover tres motores con un solo sistema de control hay un inclinómetro en cada tracker modular gracias bueno sí efectivamente no solamente hay un inclinómetro o un sensor de ángulo en cada en cada parte en cada subparte del seguidor pero es que además a nivel de control somos capaces de gracias a estos sensores de de posicionar el tracker de forma independiente es decir no solamente no todos no los tres motores tienen que estar en ese mismo ángulo cada uno puede tener un ángulo distinto lo que permite pues optimizar realmente el el backtracking con cada trozo de de 20 23 metros que tiene el tracker muy bien para la siguiente pregunta tal vez podemos responder la pregunta que envió Rubén de Vadillo y Rubén dice buen día uno de los problemas que se tiene en ubicación de paneles es el espacio por su volumen se ha contemplado alguna implementación vertical con el fin de ocupar menos espacio no sé quién quiere responder esta pregunta tal vez podrían hablar de las soluciones que pueden ofrecer para conservar espacio en caso de que sea necesario sí aquí bueno no sé tampoco sé muy bien a qué viene referido si es al tipo de seguidor o no sí me imagino que tiene que ver con eso con el si pregunta si con el seguidor se pueden poner los paneles en orientación vertical nosotros ahora nuestros productos el límite de rango de movimiento que es un poco lo que se viene solicitando por el mercado son alrededor de 60 grados más o menos 60 grados es lo que es el rango de movimiento hacia un lado y hacia el otro que tenemos esa es la pregunta y tenemos ese máximo definido muy bien otra pregunta de Francisco José si el stow es definido a un ángulo elevado y las pullings de acuerdo a la infografía son de largo corto aproximadamente 450 milímetros la presión de los módulos rebasa la presión máxima admisible de los PV-modules ¿cómo controláis este fenómeno? tengo que confesar que no entiendo de qué está hablando esta señora que espero que esto se llegue si está así la he entendido además que es un tema que está bastante al día sobre todo con los módulos grandes la mayoría de los módulos tienen las nuevas cogidas alrededor de 400 milímetros con lo cual se colocan correas o panel race de unos 450 como indica pero si es verdad que los fabricantes de módulos te limitan la máxima presión a la que puedes que sea admisible por el módulo con esa acogida entonces puede darse en plantas con carga elevada de viento que bueno ciertos seguidores tengan una presión generen una presión al módulo mayor a la que el fabricante de módulos da como admisible nosotros bueno la ventaja que tenemos al ser nosotros fabricantes bueno nos amoldamos entonces para proyectos en los que sucede esto por ejemplo pues todas las filas interiores que reciben menos carga podrían ir con esta solución de 400 milímetros con lo cual optimizamos coste y las filas exteriores o perimetrales en los sitios donde realmente el módulo supere la presión que da el fabricante por este viento elevado de la zona o por otros motivos enviamos un panel rail de mayor longitud para acogerse a una acogida de módulo de mayor distancia en la cual el fabricante da esa mayor esa mayor carga de presión admisible entonces bueno tenemos maquinaria para fabricar tanto del panel rail corto de 400 milímetros como panel rail pues de de la de la distancia que requiera ese ese proyecto muy bien muchas gracias Eduardo pregunta también una pregunta un poco diferente de Ricardo Pardel pregunta si tenéis alguna solución de limpieza de módulos sí 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 actualmente nosotros como hemos desarrollado un robot específico de de PVH es un un robot de limpieza que bueno que es autónomo totalmente autónomo para limpieza en seco y que además es capaz dijéramos de saltar entre entre trackers vale en dirección norte-sur es decir se puede dejar colocado en un en la parte norte de la planta y el robot pues bueno haría su limpieza saltando los seguidores hacia la parte sur porque es capaz de saltar ese gap que tienes entre seguidores y llegar bueno a unas docking station que se llaman que serían colocadas igual al norte o al sur de la fila en la cual ahí se se cargaría el motor la idea sería pues cuando los seguidores se colocan alrededor de cero grados se activa el robot hace su limpieza hacia arriba cuando llega al final de todo bueno se queda en su docking station y se sigue cargando esa solución la tenemos como pvh de hecho la ofertamos la damos como opcional en todas nuestras ofertas y está probada además tenemos también ensayos con con módulos para que verificar que esta limpieza en seco sobre los módulos no dañe no dañe lo que es el módulo o no te impacte en la producción muy bien una pregunta interesante también de Mariano González pregunta ¿cuánto tiempo lleva configurar todos los seguidores para que funcionen correctamente? en plantas que supervisamos encontramos que hay muchos problemas en los primeros meses no sé si tienen alguna experiencia que pueden compartir al respecto esto a ver Carlos mi compañero Iván creo que ha perdido sí esa es una pregunta más para Iván sí bueno vamos a esperar si vuelve mira pues justo está entrando ya tenemos nos recibimos con una pregunta hola Iván nos oye bueno está conectando el audio podemos pasar a otra pregunta mientras tanto no sé si han visto alguna veo una pregunta aquí que yo creo que tal vez podrían responder en privado que es sobre los plazos de suministro para una planta de 50 megavatios así que así que bueno eso yo creo que Pedro Francisco bueno le facilitaremos los detalles le pueden mandar la respuesta sobre los plazos pero Iván nos oyes sí sí disculpa un problema técnico no no te preocupes eso son cosas del directo tenemos una pregunta que es para ti y es en cuánto tiempo se configuran todos los seguidores el asistente ya tengo la pregunta no veo no recuerdo su nombre pero decía bueno que en algunas plantas que ellos han supervisado han tenido ha tardado unos meses el afinar para ajustar todos los seguidores no sé si tienes alguna experiencia al respecto bueno no sé que se refiere en completo de a lo mejor la parte más delicada a la hora de configurar los seguidores puede ser la parte de de backtracking cuando se trata de de plantas que tienen una orografia muy compleja y muchos trackers esto es algo que en principio nosotros lo configuramos no suele tardar mucho tiempo pero nos basamos en los datos de topografía que nos pasa el cliente y luego pues puede que haya un ajuste más fino que se tenga que hacer en plantas que puede ser relacionado por ejemplo unos valores que no estuvieron bien proporcionados o bien que se haya intercambiado un seguidor las coordenadas de un seguidor con otro no suele ser no suele ser un problema actualmente de hecho tenemos un tiempo de puesta en marcha de la solución que es muy rápida fue un reto inicialmente porque pasar de pasar de un seguidor multifilar a un seguidor monofilar pues requiere mucho más trabajo pero es un proceso que tenemos automatizado y se configura de forma central además tenemos una aplicación móvil para ayudar y facilitar la puesta en marcha de estos seguidores pero si sin más detalles pues es complicado saber en aquel caso en completo los referentes claro depende de las circunstancias de cada planta el tiempo de puesta en marcha y claro te entiendo hay una pregunta que no está en esta lista que mandaron en el chat pero que me parece interesante y preguntan si tiene era una pregunta sobre la que envió un usuario que se llama Conrad y era sobre el tema de seguridad preguntaba si desde PB Harbor tienen usan procedimientos estándar para evitar hackeos o o si tienen o si tienen su propio su propio conocimiento si vamos a ver el tema de la ciberseguridad en general para los sistemas de control sistemas escala de la planta pues son muy importantes cada vez más nosotros como comentaba en la presentación el sistema logra ya de por sí trae una capa de 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 aplicación entre los modos que hay entre los modos y el servidor de comunicación está encriptado hasta la aplicación y luego pues también para compartir datos al más arriba, sea con el sistema escala de la planta o con el sistema de monitorización en remoto pues también hay ciertas medidas que tomar y nuestro sistema está preparado para también reaccionar certificados y infectación a partir de las medidas que se tienen que tomar a nivel de planta pero luego pues también es recomendable el uso a nivel de red industrial de cortafuegos y o de túneles de datos es un tema muy importante Sí, es muy importante y bueno, en otro webinar me enteré de la existencia de una página web que se llama Shodan en la que uno puede ver todas las aplicaciones industriales conectadas yo la verdad es que no tenía ni idea así que bueno, ese es un tema que da para otro webinar diría yo pero bueno, aquí preguntan tienen un par de preguntas nos quedan un par de minutos pregunta a Pedro Francisco Álvarez ¿qué dimensiones de módulos estáis considerando para estos nuevos modelos? pues actualmente bueno, la verdad que estamos hablando en contacto siempre con los fabricantes de módulos y estamos llegando a los máximos que nos encontramos o sea, para estar cubiertos siempre entonces el máximo que estamos viendo es en dos cuarenta y algo metros de alto nosotros, bueno, ahí estamos cubiertos hasta algo más de dos metros y medio o sea, que nos podemos adaptar y de ancho también estamos con módulos de 1300 milímetros pero bueno, ahí al final como también la longitud del tracker acaba influyendo lo que es el número de módulos por string también varía según el fabricante pero si nos ceñimos a módulo como tal redondeando serían 2,5 metros de alto por 1,3 y algo de ancho eso es lo máximo que nos estamos encontrando ahora mismo en las ofertas que nos solicitan los clientes Muy bien, y otra pregunta que es de Mariano González ¿para terrenos llanos recomiendan las monofila o las duo? Para terrenos fila es bueno, sale más rentable el Axon Duo dijéramos porque si es, dijéramos tienes ahí optimización en cuanto a coste por el tema de número de motores y controladores por el número de módulos y bueno, tiene algo menos de adaptabilidad al terreno que el online no sube pero para terrenos llanos se encaja perfectamente es el que recomendaríamos Muy bien, muchas gracias Eduardo bueno, ya estamos a punto de llegar al final del webinar así que quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy desde la audiencia y a Artemio, Eduardo e Iván por todo el conocimiento que compartieron hoy no sé si tienen algunas palabras para la audiencia antes de que nos marchemos Artemio que te has estado un poco callado no, no, no ninguna palabra a agradecer la asistencia desde luego y la cantidad de gente que se ha interesado por el tema y no, únicamente agradecer a todo el mundo Muchas gracias a ti Artemio Eduardo, adelante Sí, por mi parte no mismo agradecer la asistencia y igual estamos disponibles para cualquier duda que tengan posteriormente cualquier duda que necesitan más información pues nada más que comentarnos supongo que tendrán nuestros contactos y les responderemos lo antes posible Muchas gracias Iván algunas palabras antes de que nos despedamos de la audiencia Poco más muchas gracias a todos y nada esperamos estar en contactos para 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 responder a más preguntas más dudas sobre sobre ese tema que espero se haya interesado Gracias Iván bueno y de hecho sí quedaron el 16 preguntas sin responder así que bueno las compartiremos con con ustedes para que cuando puedan les respondan a los participantes y y bueno nada solamente recordarle a la audiencia que definitivamente grabamos el webinar y que les vamos a mandar la grabación y las diapositivas en unos días eh sin más nada que añadir bueno quiero agradecerles por estar aquí y invitarlos a que se unan a nosotros la próxima vez hasta luego hasta luego chao